Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más, era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió, él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más, era solo un juego cruel de su vanidad Y él me mintió De todo el amor que duraba, jamás hubo nada Yo fui simplemente una paz que lo amaba Mentiras como eran mentiras, los besos, las cosas, las cosas, cariñas que me defendían El corazón destrozado, el rostro mojado, soy tan petillada, quisiera morirme Mentiras como eran mentiras, palabras al viento, tan solo un cabillo que el niño tenía Él me mintió Él me mintió Él me mintió Gracias.